Con las lluvias en los últimos días trae ventajas y desventajas, en la ganadería ayuda muchísimo con los pastos, pero en la zona húmeda puede ser dañina con la agricultura, afirma el productor Salvador Castillo. En estos tiempos, digamos, las lluvias que se pueden estar presentando en el verano son un poco irregulares, que ya nosotros como productores no las esperamos, aunque sí, digamos, en la zona que es húmeda se mantiene todo el tiempo, digamos, lo que es la lluvia, pero en la zona seca realmente es irregular. Pero, digamos, lo que sí es para la ganadería nos ayuda muchísimo, digamos, porque eso sirve para que el pasto pueda retener un poco y nos logre mantener, digamos, la cuestión de los animales. Pero en la zona húmeda puede ser un poco dañina, digamos, la lluvia que puede estar cayendo, sobre todo para la cuestión de la agricultura. Acordémonos, digamos, que hay algunas zonas, digamos, donde se está sembrando lo que es, o se ha sembrado la siembra de apante, que nosotros le llamamos con el frijol, y en algún momento, digamos, ya cuando el frijol está a punto de salir y tenemos lluvias muy seguidas, este, nos puede causar algún daño, digamos, ya en el frijol, porque realmente ya la humedad afecta precisamente cuando ya el frijol ya va de salida. Esperamos, digamos, que estas lluvias no sean muy seguidas, realmente, quizás esporádicas, ¿verdad?, para que todos los productores puedan sacar, digamos, su producción, pensando precisamente que hoy en día, digamos, los costos han variado muchísimo y eso nos afecta, digamos, a todos los productores. Entonces, la idea siempre, digamos, cuando se está sembrando es que al menos nosotros nos podamos ayudar teniendo un mejor rendimiento, digamos, en la producción para poder contrarrestar, digamos, lo que son los costos. Castillo agrega que a pesar que hay expectativas de la siembra del próximo ciclo, continúan siendo altos los costos de los insumos. Los costos en este momento están bastante incontrolables, como son los precios de la urea, los precios de los abonos, los precios de los fungicidas, hierbicidas, realmente eso, eso nos afecta, digamos, todos los insumos que nosotros utilizamos en la producción. Vamos a seguir enfrentando, digamos, las adversidades que tenemos porque decíamos, digamos, que muchos costos son importados realmente aquí debido, digamos, a algunas situaciones que se dan con los fletajes de los productos que entran aquí a Nicaragua. Entonces, es una situación muy difícil. Noticias 12, Darlin Tellez.